Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Sábado de la quinceava semana del tiempo ordinario, en el Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo del 14 al 21. En aquel tiempo los fariseos se confaburaron contra Jesús para acabar con él, al saberlo Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que sucumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, no apagará la mecha que uno mea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Las primeras comunidades cristianas hicieron un gran esfuerzo por definir a Jesús y así surge una serie de títulos sobre Jesús. Uno de sus títulos es el del siervo de Yahvé. El Evangelio de Mateo fue escrito para cristianos provenientes del judaísmo. Por esa razón son abundantes en él las citas del Antiguo Testamento. Mateo aplica a Jesús el texto de Isaías 42 del 1 al 4. En él se presenta la misteriosa figura de un servidor de Dios. Jesús tuvo clara conciencia de que en la figura de este siervo se proclamaba su vocación mesiánica. Y los judio cristianos reconocieron en él al auténtico siervo de Yahvé. Miren a mi siervo a quien sostengo a mi elegido, a quien tengo mis complacencias, dice el texto. Texto paralelo de las escenas del bautismo y la transfiguración. Esto hace prevalecer el sentido de hijo. El Padre lo presenta al mundo. Miren, mi elegido. En segundo lugar, para llevar a cabo esa misión, Jesús como el siervo recibe una fusión del Espíritu de Dios. En él le he puesto mi espíritu. El Espíritu de Dios es Dios mismo en cuanto fuente de vida y energía. El que manifiesta la elección de Jesús y da su investidura para la misión. En la escena del bautismo llega Jesús al Jordán dispuesto a hacer su compromiso hasta la muerte y por tanto consciente de su misión mesiánica. Su misión es anunciar el derecho a las naciones. Jesús no se arroja la misión sino que la recibe de Dios. El derecho resume el principio de Jesús. La ayuda al hombre está por encima de la ley. Y si ella se anuncia la justa decisión que Dios tiene de establecer el derecho indicando que solo Dios hace un juicio recto. El siervo a través de su camino de sufrimiento en medio del pueblo debe llevar el derecho a las naciones. Él es la luz de las mismas. El modo de realizar esta misión se caracteriza por dos actitudes. La humildad, dice no gritarán, no vocearán. Y la mansedumbre, la caña cascada no la quebrará. Los que nos llamamos seguidores de Jesús tenemos aquí un espejo en donde mirarnos o un examen para comprobar si hemos aprendido o no las principales lecciones de Jesús. Tenemos que hacer brillar la justicia, hacer que llegue el mensaje de Cristo a las personas y a los grupos. Pero no debemos imponer sino proponer, solo vocear y gritar, no forzando sino anunciar, motivando, respetando la situación de cada persona. Cuando una persona que ha fallado o que está pasando momentos difíciles por sus dudas o problemas, la consigna de Jesús es que la ayudemos y no quedarnos del todo a no apagarse. Que le echemos una mano para levantarla y darle nueva oportunidad. Lo que continuamente hacía Jesús con los pecadores y los débiles y los que sufrían. Con la mujer pecadora, con el hijo pródigo, con Pedro, con el buen ladrón. Es lo que tendríamos que hacer nosotros si somos buenos seguidores suyos. Que el Señor los bendiga. Dilloso el que con vida incallable camina en la ley del Señor. Dilloso el que guardando sus presentos lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.